Hola, este es un vídeo para pediros disculpas porque... bueno, pediros disculpas, explicaros un poco porque las cosas me pasan y me pasan, pero que tengo un problema con una sobrecarga muscular que puede derivar en una tendinitis jodida y en una epicondilitis si no me lo cuido mucho aquí en el brazo izquierdo por tocar la batería de más, bueno de más tal y como tengo yo el cuerpo pues demás y este va un poco por el camino así que me lo tengo que cuidar mucho y es eso algo que como no pare pues me va mucho a peor y luego para curar eso alucinas ya con esto puedo tener para semanas o meses entonces nada tengo que estar pues semanas o meses sin tocar la batería semanas o meses sin darle mucho al teclado sin levantar pesos sin hacer movimientos repetitivos entonces es probable que en las siguientes semanas espero que no meses pero responda menos comentarios ojalá sigáis comentando exactamente igual que hasta ahora todo lo que os apetezca agradezco agradezco lo que los comentarios no sean demasiado largos porque me resultan sobrecogedores a veces sabes tengo ahí cientos de comentarios que atender y que responder y de repente te encuentras uno así y dices joder colega he de confesar que alguno no lo leo en alguno la inmensa mayoría sí pero pero me abruma entonces si podéis no ser muy extensos no estoy diciendo que tenga que quedarse la cosa en una línea y en dos pero procurar de comprimir un poco no seáis como yo que me hago vídeos hay infinitos y por las ramas y todo eso incluso yo escribo a veces comentarios larguísimos pero tú comentas y es una persona y yo te puedo responder una respuesta larga pero eres tú una persona leyendo una respuesta larga pero es que yo soy una persona leyendo un montón de comentarios y algunos que para mí requieren atención sabes a gente que necesita ayuda que me pide consejos sobre cosas que a ver yo no voy de consejero de nada pero hay cosas que yo pues puedo más o menos tener cierta noción entonces a mí me fastidia me fastidia mucho dejar a gente tirada sabes a veces digo joder colega al final hago yo aquí de psicólogo de mogollón de gente sabes o del farmacéutico o yo que sé pero pero claro que a veces digo vale no me puedo encargar de esto pero es que este chaval tiene un problema que yo con decirle cuatro cosas pues le puedo ayudar mucho y lo estoy dejando tirado sabes le digo le dedico cinco o diez minutos y le estoy ayudando mucho claro lo que pasa que es mucha peña bueno pues yo al final me he pegado un poco respondiendo muchos comentarios con mucha atención que para mí es lo que yo quiero hacer lo que pasa que es eso a veces tengo limitaciones físicas hay veces que me duele mucho el cuerpo y me cuesta responder hay veces que estoy un poco mal de ánimo y me cuesta poner más responder ciertos comentarios por cierto muchas veces tardo mucho en responder determinados comentarios precisamente porque me resultan especialmente importantes o interesantes entonces digo esto requiere atención ahora no estoy a paisas entonces a veces tardo más en responder comentarios que me parecen más interesantes bueno el tema es ese que no penséis que es que pasa de vosotros que si comentas algo y no te digo nada y pues como tantas veces me estáis mostrando apoyo o ánimo o diciendo que os gusta lo que hago lo que sea sabéis que mi respuesta general es que muchas gracias por el apoyo que os mando un abrazo que aprecio mucho vuestro afecto y vuestros ánimos y vuestras ideas geniales muchas veces y muy interesantes vuestras críticas del tipo que sean me puedes decir que es una mierda no me aparta mucho tampoco pero si me dices por qué es una mierda lo prefiero y nada eso que si tenéis cosas que describir pues simplemente os pido que no os alarguéis muchísimo sabes y sobre todo también bueno sobre todo no pero en parte también porque a mí me cuesta no responder sabes entonces al final me veo ahí de venga un poquito bueno a este solo tengo que decir que venga no sé qué al final llevo ahí mucho más tiempo del que debería con el brazo y los brazos ahí jodiendo menos entonces nada que espero un poco de comprensión y que lamento si no sí con la dinámica que tengo siempre de responder casi todos los comentarios y nada espero espero estar en marcha de nuevo además ahora voy a estar fuera un par de semanas y y tampoco voy a responder de con el mismo tiempo subiré subiré vídeos como siempre yo creo que esté por ahí y nada que espero que estéis bien y que entendáis pues esto de los comentarios que ya volveré a mi ritmo habitual y eso que os cuidéis que lo paséis bien y que seáis todo lo felices posible y esas cosas que se dicen siempre no voy a cambiar voy a decir que te jodan que te vaya mal los accidentes de tráfico son una cosa de lo más normal no tienes por qué tener porque tener complejos hombre pues puedes tener uno como muchísima gente de cáncer y de todo no seas victimista que hay mucha gente que le pasa esas cosas